¡Fuerza! Luis, ¡sáquen rojas! ¡Me importa! ¡Sáquen rojas! ¡Sáquen rojas! La parte de las plantas... ¡Venga, firme! ¡Risas! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Oh, no! ¡Aquí está el rey! ¡Suscríbete! 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 ¡La puerta voy a dejarlo! ¡No, pero sí, tengo dispensa! ¡Las exactamente lo que estoyography! El timbre Y se para justo cuando está terminando el ojo No, ya tú vas a perder el año Y se para justo cuando está terminando el ojo Y se para justo cuando está terminando el ojo Esa es una célula Un dibujo de casos Muchachos, vamos a hacer un pequeño inciso aquí Para decirles algo del usuario Mañana nos quedamos Ustedes nunca se quieren quedar Si nada más nos quedamos cuatro días a la semana Mierda Ramón Mierda Ramón Mierda Ramón Mierda Ramón ¡Mentira, chamo! ¡Mentira, chamo! ¡Mentira, chamo! ¡Mentira, chamo! ¡Mentira, chamo! ¡Mentira, chamo!